Bienvenido a Creativo, vamos a abordar este multi reactivo, donde nos dicen una preparatoria cumplió 50 años de haberse fundado y para celebrar su aniversario se organizaron varios eventos, entre ellos un torneo de fútbol en formato de liga, es decir, todos los equipos juegan contra todos, para ellos se formaron 4 equipos, esto es cada uno jugará 3 partidos, el ganador del torneo será el que tenga más puntos. Aquí los datos que nos están dando es que tenemos 4 equipos y tenemos 3 rondas, 3 partidos, ya nuestros datos, empezamos con las preguntas, mira, esto son preguntas básicamente de probabilidad, El evento deportivo se considera determinístico, es la primera pregunta, determinístico, bueno algo determinístico, la palabra lo dice, está determinado, ya sabemos cuál va a ser el resultado, El resultado, por ejemplo, de meter agua al congelador, se va a congelar, ya sabemos que eso va a ocurrir, siempre que nosotros sabemos cuál va a ser el resultado, es determinístico, ahora en este caso eso se puede averiguar, La respuesta es no, no podemos saber quién va a ganar de antemano, no podemos saberlo, podemos descartar estas, porque no se sabe, nos quedan estas de aquí, ahora nos dice no, porque solo tiene un resultado posible para cada partido, Y no, de hecho hay dos resultados posibles, ganar o perder, lo cual es importante, porque ahorita que avancemos vamos a ver que eso tiene sentido, Entonces esta también se va, y nos dice no, porque no se puede predecir el resultado de los partidos y del torneo, efectivamente, esta es la buena, Aquí sería todo lo contrario, entonces el evento deportivo se considera determinístico, no, determinístico es que de antemano conocemos, sabemos, podemos predecir cuál es el resultado, Aquí no podemos predecir el resultado, lo que estamos diciendo, no se puede predecir el resultado, por lo tanto, no, no es determinístico, Bien, ya contestamos esta primera pregunta, nos vamos con la siguiente, que es la 39, ¿Cuál es la probabilidad de que dos equipos ganen su primer partido, suponiendo que jugaron en diferentes partidos? Bueno, lo primero a recordar, para calcular la probabilidad, tenemos que indicar, ¿no?, lo siguiente, La probabilidad generalmente se expresa, y primero para entenderlo, lo vamos a hacer como una fracción, Entonces, para poder expresar esto, tenemos, la totalidad de los casos, este, posibles, ¿no?, Casos posibles o casos totales, y luego tenemos, en la parte del numerador, los casos favorables, Así de término, entonces mira, siempre utilizamos o bien una moneda, de un lado cara y del otro lado cruz, O bien un dado, ¿no?, para que se entienda, entonces, por ejemplo, ¿Cuál será la probabilidad de que nos salga águila? Cuando lanzamos una moneda, ah, pues mira, la moneda tiene dos caras, entonces tenemos dos posibles respuestas, Que salga cara o cruz, solamente es una, o es cara, es cruz, es solamente un evento favorable, esa es la probabilidad, Ahora, un dado tiene seis caras, por ejemplo, ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga un número par? Los casos posibles, todos los casos posibles son seis, que se corresponden a las cuatro caras que tiene el dado, Entonces, el dado tiene seis posibles soluciones, ahora que sea número par, pues puede ser el dos, el cuatro, el seis, es decir, tres, Es de tres sextos, ¿Ok? La probabilidad de que nos salga un número par es de tres sextos, Ya que recordamos esto, ah, pues entonces podemos empezar a contestar, Nos dicen, ¿Cuál es la probabilidad de que dos equipos ganen su primer partido? Ah, bueno, mira, primer equipo, Segundo equipo, Ya nos dijeron al inicio, que todos van a jugar tres partidos, todos, ¿No? Y solamente tenemos dos casos favorables, o ganar o perder, Entonces aquí nos están diciendo que ganen, Entonces, como ganen, solamente tenemos un caso favorable, uno, ¿No? Ya tenemos esto, ahora aquí nos están indicando, Cuando buscamos la unión de estas dos probabilidades, Lo que tenemos que hacer, pues es una multiplicación, Es justo esta formulita que está aquí, Para buscar la unión, ¿No? De estas probabilidades, Hay que multiplicar, Uno por uno, uno, tres por tres, nueve, Listo, estas son las probabilidades, Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A, Entonces, esto nada más para que recuerdes, Cómo se expresa la probabilidad, Y en este caso, que tenemos dos probabilidades, Lo único que hay que hacer es multiplicar, Nos vamos a lo siguiente, ¿Cuál es la probabilidad de que un equipo gane dos de sus partidos? Considera lo siguiente, Nuestra variable, ¿No? Nuestra variable va a depender de estos parámetros, Los parámetros que nos están entregando son, K, N y P, Ahora, esta formulita que tenemos aquí, Corresponde a una distribución binomial, La distribución binomial es aquella, B2, ¿No? Donde solamente tiene dos posibilidades, Solo hay dos posibles ocurrencias, Dos posibles casos, En el caso de jugar es ganar o perder, Entonces, aquí solamente tenemos o ganamos o perdemos, O sea, solo hay una de dos, Eso es binomial, Solo tenemos dos posibles resultados, Y justamente eso se calcula con esta formulita, ¿Ok? Entonces, N van a ser todos los eventos, ¿Cuáles son los eventos? Mira, al inicio nos lo dijeron, Aquí está, Tres, Tres partidos, ¿No? Entonces, N Va a ser igual a tres, Porque son todos los eventos favorables, Y K Es los éxitos, En este caso que estamos buscando, ¿Cuántos estamos buscando? Mira, aquí está, Dos Éxitos, ¿Ok? Ahora, La probabilidad, En este caso, De éxito, ¿De cuánto es la probabilidad de éxito? Ah, pues, De un tercio, ¿Por qué de un tercio? Porque, Recuerda que son tres partidos, Y, La posibilidad de ganar es, O uno o dos, En este caso, Ganar uno, Entonces, Este, Perdón, Creo que ahí lo dije equivocadamente, De un tercio, Porque son tres partidos, Y solamente, Ganar, Entonces, Por eso uno, Por eso uno, Listo, Ya tenemos todo, Entonces, Para empezar a sustituir, De aquí salieron, Todos estos datos, Nada más, Para que tuvieras presente, ¿Qué quiere decir binomial? Esto de aquí, Esta, Escriptura, Esta nomenclatura, Que nos lo hace difícil, Que nos dicen, Bueno, Nuestra variable, Depende de estos parámetros, Estos parámetros, Los vamos a empezar a sustituir, Entonces, Me dicen, N factorial, Entonces, Déjame mover, Yo creo que esto un poquito, Ahorita lo regreso, Así para que sea, Un poquito más fácil, Entonces, Vamos a hacer estos parámetros, De este ladito, Para que no nos estorben, Un poquito más pequeños, Listo, Ahí está, Entonces, Con esto, Ya puedo empezar a sustituir, Me dice, N factorial, N es 3, Entonces, 3 factorial, Ahorita te recuerdo, ¿Qué quiere decir eso de factorial? Sobre, Sobre K, Que es 2, Factorial, Multiplicado, Por N, Que es 3, Menos K, Que es 2, Esto, Factorial, A su vez, Esto va a multiplicar, Esa línea, Que me queda muy fillona, Listo, Más bonito, Ahora sí, Esto que multiplica, A la probabilidad, Que es de un tercio, Elevado a K, O sea, Este, Un tercio, Elevado al cuadrado, Y creo que lo voy a tener que mover, Porque si no, Esto no me va a quedar, Estamos ocupando más espacio del necesario, O del disponible, Por eso lo pongo aquí abajito, ¿No? Ya, Ahora sí, Eso multiplicado por, La probabilidad elevada, Acá, Un tercio elevado, Al cuadrado, Por, 1, Menos la probabilidad, Que es un tercio, Sobre N, Perdón, Elevado a N, Menos K, Que es 2, Y aquí puse N, Ajá, N es 3, Listo, Ya tengo todo, Para empezar a trabajar, Ok, Ya, Lo único que hice, Fue sustituir, ¿Cómo identifico, Cada uno, De estos elementos, N, Es el total, De, Eventos, Tenemos, Tres juegos, Entonces por eso, N vale 3, P, Es la probabilidad, Que ya, Mira, Ya la teníamos, De hecho desde acá, Aquí está la probabilidad, De un tercio, Y luego K, Va a ser, La cantidad de éxitos, Que nos van a solicitar, Aquí está, ¿Qué resta? Pues empezar, A resolver esto, ¿Qué quiere decir, Esto de factorial, Ok, Esto de factorial, Quiere decir, Mira, Este 3 factorial, Me dice, Multiplica el 3, Por todos sus números previos, O sea, 3 por 2, 3 por 1, Eso quiere decir, Los factoriales, Para que te acuerdes, Entonces, Quiere decir, Que aquí me va a quedar, 3 por 2, Por 1, Mientras, Que en la parte inferior, Me va a quedar, De este modo, 2 factorial, Primero va a ser, 2 por 1, A su vez, Esto multiplicado, 3 menos 2, Que me va a dar, 1 factorial, ¿No? 1 factorial, Entonces, Aquí ya está el factorial, Aquí, Hay que despejarlo todavía, Todo esto, Ok, Todo esto que está aquí adentro, Multiplicado, Por un tercio al cuadrado, Y un tercio al cuadrado, Es un noveno, 1 por 1, 1, 3 por 3, 9, ¿No? Multiplicado por, 1 menos un tercio, Pues esto equivale a dos tercios, Tengo un entero, Y le quito un tercio, Me quedan dos tercios, Elevado, 3 menos 2, A la 1, O sea, Que se va a quedar así, ¿No? Esto se va a quedar así, Ya nos vamos acercando al resultado, Jerarquía de operaciones, Hay que resolver primero, Lo que está aquí adentro, 3 por 2, Son 6 por 1, Nos va a quedar 6, 2 por 1, Nos va a quedar 2, Ok, Ya se nos fue el factorial, Y, Ahora, Este 1 factorial, Pues nos va a quedar como 1, Y ya no hay nada previo al 1, O sea, Aquí no vamos a conseguir números negativos, Y mira, Voy a aprovechar y una vez hago esta multiplicación, 2 por 1, 2, 3 por 9, 27, Ya, 2 por 1, Entonces nos va a quedar 6 medios, Multiplicado, Por 2 sobre 27, 6 por 2 son 12, Y 2 por 27, Sería 2 por 7, 14, Y vamos, 1, 2 por 2, 4 y 1, 12 sobre 54, Ahora, Ya tenemos el resultado, 12 sobre 54, Pero eso no lo tenemos aquí arriba, Eso no está aquí, ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer la división, Este decimal lo vamos a pasar, Perdón, Esta fracción a decimal, El que está arriba, Va adentro, Y este queda afuera, El 54 en el 12 no cabe, Ponemos el punto, Y ya nos cae un 0, Esto cabe dos veces, 2 por 4, 8, No llevamos nada, 2 por 5, 10, Eso quiere decir que aquí nos van a sobrar, Para 20, 12, Y entonces nos va a quedar, Fíjate, 0.2, Esta línea de aquí arriba, Quiere decir periódico, O sea, Nos va a quedar 0.2222222, Hasta el infinito, Me regreso acá, Y esa respuesta si la tenemos, 0.22222, Aquí podría poner esta rayita, Para decir que esto es periódico, Esto es hasta el infinito, Listo, Ya tenemos la respuesta correcta, Pero ya sabemos por qué, Mira, Tenme cuenta, Este ejercicio, Es extenso, Como lo había comentado, Probabilidades estadísticas suelen ser, Sencillas pero laboriosas, Algo que puede resultar, Un tanto desconcertante, Al inicio, Sobre todo si tiene, Pues un poquito que no has estudiado, Y que apenas vas retomando, Es justo la escritura, La nomenclatura, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Lo mejor que puedes hacer es repasar, Para que te vayas familiarizando, Con esta escritura, Para que deje de parecerte, Abrumadora, No, Complicada, Difícil, Entonces, Si te das cuenta, En realidad, Resolver esto fue muy sencillo, Esta primera pregunta, Bueno, Nada más, Es sobre todo, Una cuestión de lenguaje, No, Ni siquiera el saber de estadística, Saber que determinístico, Quiere decir determinado, Y la probabilidad, Generalmente lo que busca es, Darle valor numérico, A la indeterminación, Luego aquí, Simplemente multiplicar, Que recuerdes como se expresa la probabilidad, Y hacemos la multiplicación, Lo que nos están diciendo aquí, Probablemente este ejercicio, Si está más complejo, Entonces habría que repasar, Las distribuciones, Este, Distribución binomial, Perdón, De Poisson, Etcétera, Para que no te agarren en curva, El día del examen, Pero mira, Ya de este modo, Ahora si hemos llegado, A la respuesta correcta, Para que no te agarren en curva, No te agarren en curva,